26 de diciembre de 1950 no 26 de diciembre de 2007 loria y carlas se ponen en casa de carlas a hacer otras marionetas y y y y y y y ¡Gracias! Antonio, todo esto está chupado, ¿no? ¡Sí, chupadísimo! ¡Hola Comandante! ¡Buenísimo! ¡Qué lindo! Tienes más ideas que yo y todo por qué he hecho. Está muy guapo, está muy chulo. Esta chica es una genia. ¡Sí! Aquí en Antitella, hacer como el codo saliendo un poco aquí. ¿Sabes? Si ves el codo, ya ves que esta mano está siempre en la rueda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!